Y listos para una de mis secciones consentidas porque es un tiempo de consentirnos, de atendernos y como nos vemos nos sentimos. Y por eso Patti Arrambide hoy nos trae consejos de belleza espectaculares. ¡Bienvenida Patti! ¡Qué gusto! Gracias, gracias, buenos días. Claro que sí, queremos hablar hoy de las cejas. Hemos estado hablando mucho de la piel, de lo lindo que se debe de ver, de lo fresca, jugosa. ¿Y la ceja? ¿Qué pasa con la ceja? La ceja que dicen que es el marco de la cara. ¿Qué tan cierto es eso Patti? Sí, definitivamente nos hace una expresión dulce, una expresión romántica, una expresión agresiva. También tiene mucho que ver el color, la cantidad de vello y la forma. Es fundamental. Por ejemplo, si vemos de repente miradas muy fuertes, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hacen con el producto o con el tipo de ceja? Bueno, estas miradas penetrantes son aquellas que están muy oscuras, más oscuras de lo normal. Y que sus ángulos, en vez de ser curvos, ahora sí son ángulos, o sea, terminan en líneas muy rectas. Y esto hace que la expresión se vea como más dura, más rígida. Nos sirve también como para decirle a las personas en un lenguaje sin palabras que estás enojada o que tienes poder. ¿Cómo saber, Patti, qué tipo de ceja nos favorece el color de la ceja, la forma de la ceja? Porque a veces vemos mucho en las redes sociales, ay, se está usando esta ceja, me la voy a hacer, pero a ti no te queda. ¿Cómo le podemos hacer con eso? En un fácil ejercicio que podemos hacer frente al espejo, podrían ustedes revisar las medidas de las alturas de su ceja. ¿Cómo lo conseguimos? Con alguna herramienta que sea plana, puede ser un lapicito incluso. Y con este vamos a acomodarlo de lo que es la comisura del labio, aletilla de nariz y donde cae, justo ahí debe determinar mi ceja. Y de esa manera todas las personas vamos a tener un buen diseño porque estamos tomando en cuenta las dimensiones de nuestra nariz, de nuestro pómulo, las alturas y demás. Es que por eso dicen que de la moda lo que se te acomoda, porque tienes razón, Liz, hubo un tiempo donde la ceja venía delgadita y todas con la ceja delgada o de repente muy gruesa y todas y no. Esta herramienta yo la conocí en camerino y me encantó porque a mí me daba miedo pintarme la ceja. Y con esta herramienta que es un lapicito que trae, bueno, puedo mostrarlo por un lado. Hasta el cepillito, a mí me encanta. O sea, trae por un lado el cepillito y por otro lado pues un lapicito que es la verdad muy noble y te da un efecto como muy natural. ¿Cómo viene la ceja ahora? La ceja viene una tendencia orgánica. Orgánica le llamamos aquello que se vea natural, que el color no sobresalga. Otro tip importante podría ser que si nosotros estamos utilizando cabello teñido, el tono de nuestra ceja siempre debe de ser dos tonos más claro que el tono de nuestro cabello. Muchas señoras que acostumbran ir al salón lo que hacen es que incluso te dicen, ¿me puedes poner tinta en la ceja? Entonces ya estás como empatando y así vas a hacer que tu mirada se vea muy gruesa. Aquí tenemos una imagen, vean qué belleza, eso es una ceja orgánica, pero hoy en día con tanta depilación, como tú decías, se hagan muy delgadas, luego muy gruesas, ¿qué sucede? Que a veces no tenemos suficiente vello. Bello, para este look. Para eso tenemos productos que nos ayudan a la estimulación, al crecimiento del vello, que se vaya rellenando y son productos que trabajan rápidamente. Usted en 14 días ya empieza a ver cómo el vello va adquiriendo mayor grosor, mayor cantidad de vello, pero recordemos que tanto la ceja como la pestaña se renuevan cada 21 días. Entonces son productos que no podemos suspender, que tenemos que estar usando, 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 usando. ¿Lo traes ahorita? No. Sí, traemos este. ¡Ay, yo lo quiero! Y aparte la ventaja que tiene... La peina. Exacto. ¿Vieron ahorita la imagen anterior? Sí. ¿Cómo se veía súper acomodadita? Bueno, este gelecito aparte nos va a dejar que esos vellitos se vean justo como la imagen. Siempre innovando, Pati. A ver, lo quiero ver. Me encanta porque, como dices tú, le puedo dar ese look a la despeinada, pero además estoy ayudando a que mi ceja se vea un poquito más tupida y que vaya cubriendo esos espacios precisamente que no sean padres. Que nos dejan los huequitos y que luego por eso quieres rellenar la fuerza con otros productos. Que se vaya rellenando, que se vaya tupiendo tu ceja. Hay por genética personas que tienen muy, muy poquito vello y entonces lo que vamos a hacer es aplicar nuestro gel y luego con el lápiz que tú traes relleno. Pero veo dos productos más, esos que son platícanos. Es que queremos todos los trucos de belleza, Pati. Claro, aquí traemos, este es un gel, pero este sí tiene color. Cuando quieres la voy a fijar, pero ya no me quiero poner el lápiz, entonces tenemos la opción que ya tenga el color. Y regresa la rueda de corrector. ¿Qué hacemos con esta? Para iluminar, hacerle como un marquito a la ceja para que se vea más vistosa. Y vienen varios colores dependiendo del tipo de piel. Con esa, no, más bien con esa rueda puedes hacer tu contour, puedes hacer tu corrección de ojera y puedes iluminar tus cejas. O sea, todo en un mismo lugar. Lo más importante es que estemos conscientes de qué nos favorece, qué no nos favorece.